Porque Augusto Tartufoli, en el mes de junio, en el mes de junio, él aseguró que había una crisis fulminante entre Martín de Vincelis y Evangelina Anderson. Tartu, ¿tenías razón finalmente? Tartu, ¿tenías razón finalmente? Ay, qué pesadilla tener siempre razón. ¡Ay, gracias y las uñas! Qué lindo de Rosita, querida. Qué pesadilla. Te queda espléndido, Tartu. Sí, ¿no? Hermoso. Este es el famoso meme que usamos todos. El emoji que usamos cuando tenés razón, ¿no? Viste que a veces contestás en el celular, así en el WhatsApp, ¿no? Que nada, al final se suspendió la reunión y vos ponés... No veía venir. Con tal historia de Gago, mejor. ¡Oh, no! Ya empezó la antigua. Igual yo siento que está todo linkeado. ¿Qué querés que te diga? Todos mienten. Todos mienten y mienten muy bien. ¡Qué lindo! Mienten muy bien. A ver. Teníamos la data, teníamos la data. Es más, veníamos desde en febrero, la contamos acá, en la tarde, en exclusiva, la historia de Martín de Michelis con una amiga zafata que conoció. Se ve que hubo un momento de debilidad. Y después apareció la separación. Evangelina, se ve que le sacó tarjeta amarilla y durmió en Puerto Madero. Estuvo durmiendo en Puerto Madero. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo, fueron solamente algunos días. No, no, fueron algunos días, pero fue una separación. Es decir, cuando ya no dormís en tu casa, bueno, tarjeta amarilla. ¿Por la zafata? En rigor, viste, en ese momento no se blanqueó que era la zafata, pero había un ruido a que algo pasó acá. Evangelina lo desmintió, como acaba de desmentir ahora, que estaba separada. Pero bueno, nada, la desmentida es parte del chimento siempre. Así que, en este caso, volvemos. Ayer en LAM confirmaron la separación, hablaban con gente que está muy cercana a Evangelina. Y Evangelina hoy, viste que subió una fotito de los dos abrazados. Sí, es una, igual es una imagen muy sugerente. Pero vos sabés que esa imagen la gente estuvo haciendo periodismo ciudadano. Sí, a ver. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Bueno, Evangelina en ese brazo tiene un tatuaje que ella misma mostró en Instagram que ya se lo había borrado. Ah, en foto vieja. Es una foto vieja. Ah, no. Mirá, ahí lo estamos viendo. Claro. ¡Hala, la, la! Ahí lo estamos viendo. Ah, ah, ah. Ella subió la foto con los tres pajaritos, pero resulta que los tres pajaritos se volaron, Evangelina. Como para que no se vuelen los pájaros. Supuestamente se sacó el tatuaje cuando estaba en crisis con Demi. Con Demi. Demi Chemi. A Demi lo borró, a Demi. Sí. Nunca tatuarse en hombre. Ay, nunca. Y ahora sube la foto diciendo, miren chicos, nada que ver. Y pone una foto vieja. De los pajaritos a la azafata, ¿no? De alto vuelo. Upa, alto vuelo. Alto vuelo. Yo en estas fotos no veo el tatuaje, pero por ahí es porque es una foto muy oscura. Ahí abajo. Abajo de las letras. Abajo de las letras. Abajo de las letras. El brazo de ella. Ah, ok. Ahí está. Entonces pon una foto vieja. O te está diciendo con eso está todo como siempre. Pero está todo como antes. Oh, qué interpretación forzada. Qué bueno. Viste, yo me rasco la oreja así. Cari, fiel televidente, Evangeline Anderson. Fiel televidente de este programa, de conste Evangeline Anderson. Qué bueno sería que salga a hablar, ¿no? Y aclarar, digo, esto no es cierto, ¿no? Primero le va a escribir a Tartu la gente de River, que en junio lo taladraron. Sí, es cierto. Lo taladraron. Es cierto. Pero no será el concepto de la foto lo que subió después si está el tatuaje o no. Ah, pues, es un concepto lo que es azul. Porque además, la gente de Michelis, Tartu, la gente de Michelis dice que vos cobraste una comisión por el ingreso de Gallardo. No, no, no. No hay que ver esto así. Pero, Tartu, yo siempre digo la verdad. De todas maneras, si querés salir a desmentir algo, salís más fuerte a desmentir, ¿no? Con una manito. Ponés un video abrazándote, hablando, o por lo menos haciendo un descargo público. Pero, Tartu, ¿por qué viajó a México ella ahora? Porque podría no haber ido. De verdad lo pregunto porque no lo sé y me desayuné con ayer viendo Lamy lo que habías dicho vos antes. Es cierto. Yo le dije, pero ¿y para qué fue a México si están separados? No, porque teóricamente ayer contó Janina de que cuando ella está en México recibe el mensaje donde le recuerdan la historia de la azafata. Y Evangelina lo encara y le dice, ah, escuchame, reflotó esta historia de la azafata muy verde de Michelis le dice, sí. Entonces ahí es donde aparece la azafata. ¿Cómo hubiera sido y no tan verde? Hay que negar todo. Claro, pero Karen. Hasta las últimas consecuencias. Karen, siempre hay que negar todo. Te ven desnudos estos tamales. Pero espera, por ahí. Ese cuerpo no es mío. Por ahí la chica agarró el teléfono. No es lo que parece. Es que es así, hay que negar todo siempre. ¿Cómo se va a decir que sí? Hasta el final. Ojo que si ocurre en vuelo no es infidelidad porque no está sobre territorio. No, no, no. No, no. Buen punto. Tenemos que aburrir el tema desde todas las alas. Quiero ver si te pasa a vos y pensás lo mismo. Igual lo sacó volando. Enseguida seguimos, enseguida seguimos. Y él se fue cacareando. Que preparó a la tarde, justamente con toda esta información. Lo vemos. Tartu lo dijo. Micho y Eva no more. Evangelina Anderson y Martín de Michelis terminaron una historia de amor que tuvo un montón de momentos hermosos. La noticia parece nueva, pero en realidad el barrilete cósmico de Tartu lo cantó a mitad de año. En un momento el señor Martín de Michelis dejó el hogar conyugal y se fue a Puerto Madero. Esto fue escrito por el periodista de fútbol Sergio Rec. No maté al mensajero. Evangelina Anderson y Martín de Michelis están separados. Él se mudó a Puerto Madero. Ah, separados. ¿Qué pasó? Levantaron el teléfono desde Núñez. Sí. Y le hicieron borrar el tuit. Me fui a ver la obra de teatro y me quedé deslumbrado y aprovechando la situación, un gran amigo que estaba vacacionando en Carlos Paz empezó a mensajearme de un teléfono desconocido haciéndose pasar por ella. Y me mandaba mensajitos de texto. Empezamos la relación día a internet. A internet. Claro, y teléfono y todo el tiempo. Y me fui. Ya tres veces fui a verlo porque lo extrañaba mucho. Para mí es muy importante la relación que tengo con Martín. Siempre digo lo mismo. ¿Vas a dedicar el gol? ¿Qué vas a hacer? Oh, ojalá. Ya para el primer partido se me hace difícil porque estoy sancionado, no voy a jugar. Todos mis logros hoy son para ella y para el bebé que está por venir. Cuando el Málaga clasificó para la Champions Bastián salió corriendo con el papá y metió un gol y toda la cancha Grillo gritó y para mí fue... ¿La duda de tener otro hijo? Sí, siempre están las ganas. Sí, sí, sí. Sí, siempre están las ganas. Ya hace dos años que tuvimos una peña crisis, que la supimos superar, seguimos adelante, estamos súper enamorados y nos elegimos todos los días. Desde que nos conocimos siempre tuvimos ganas de casarnos. Después vinieron los chicos, nunca nos daban los tiempos y bueno, pasamos por todas, así como te digo, las buenas y las malas. ¿Para toda la vida? Sí, es para toda la vida. Bueno, 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 pero ahora están atravesando esta situación. Pero bueno, ella, Evangelina Anderson, dice que nada que ver, que están juntos, que todo sigue como siempre, que nada de esto hay. Las vueltas de la vida, ¿no? Porque Wanda ahora termina siendo la niñera de Bastián, el hijo de Evangelina. ¿Cuántos años se ha bajado una o la otra si la anotaran juntas? ¿Cuántos años se han desmentido esa cierta, qué sé yo, parentesco que tenían? Con el tío Pete. ¿Con el tío qué? ¿Con el tío Pete? Claro. ¿Te acordás? Claro. Te hablaron del tío Pete. Te hablaron. Te dije, esto lo voy a contar cuando abrimos. Son las malas lenguas. ¿Qué te dijeron de Pete? Era la sobrina del tío Pete. Parientes de Wanda, Alejandro, me han hablado del tío Pete. A ver, espera. ¿Esta es la señorita en cuestión? Sí. Ah, mira. Sería, chicos. Seguimos bien. Chicos. Muy bien. Es igual, se equivocó. Si yo hablara más de una, no volvería. Una gacina, va. Y pone una gacinita. La gacinita. La gacinita. ¿Qué dice? Cállate, 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 ¿no? Shoot it, shoot it, shoot it. Bueno. A ver cómo llegaron aquí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegaron a que esta chica es la supuesta zafata, la supuesta tercera en discordia? ¿Cómo se llega acá? ¿Quién me explica? Ah, yo lo tengo que explicar. Seguí dibujando. ¿Cómo se llega hasta ahí? Los que saben todo, los que saben todo son los periodistas que cubren River. River. Porque acá, sí. Acá lo hemos contado, inclusive, en A la Tarde. ¿Te acuerdas cuando contamos la historia de Demichelli llevando un brujo al vestuario? Oh, sí. Sí. Ahí se rompió la relación de Demichelli con los jugadores de River y con los dirigentes también de River. No les gustó esa idea de que llevaran un brujo. Había un utilero, no un utilero, había contratado a una persona que le agarraba ropa a los jugadores, se la llevaba un brujo, el brujo la bendecía o hacía lo que hacía jugador y se la devolvía a los jugadores. Cuando los jugadores se enteraron de eso, lo agarró Enzo Pérez, le dijo, maestro, esto acá no se hace, esto es una porquería. Sí, sí, sí. Ahí se rompe toda la relación entre Demichelli, los jugadores y toda esta especie de núcleo que cubre River. Entonces, la gente que cubre River es la que conoce toda esta historia, es la que hace llegar toda la información. Igual, para no demonizar este acto de Demichelli, si es que confió plenamente en Tartu, si es que ocurrió, lo que digo es que siempre existieron las mancias en las canchas. Digo, Boca en su momento convocó a uno porque había un hábito que era tirar los restos del abuelito en la cancha y le decían que había una racha de fracaso fútbolista. Racing, ¿qué pasó en Racing si no? Que en un momento hasta culparon de algún tipo de hechizo que terminó siendo un depósito de papas, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidamos todo? ¿Cómo olvidamos? Hasta el Pastor Jiménez, por favor. Porque no, no, vamos para el lado de Estudiantes de la Plata y la Bruja. Claro. Que buscó al Brujo para... Y la selección y el Brujo de ahí de Quilmes también. Exactamente. ¿Cómo olvidarlo? Ahora, vos decís, Tartu, que la relación de la pésima gestión de Demichelli en River es a causa de este Brujo? No, del Brujo no, se muestran un montón de cosas porque lo que pasó al principio... A ver, Demichelli salió campeón. Sí. Entonces, no se entiende por qué decís, bueno, por qué lo echaron. Pero hubo... No se entendían. Claro, hubo lío. Ellos concentraban en Ezeiza, acordate. Y ahí es donde primero aparece la versión de que van llegando algunas chicas a la concentración. Y eso no le gustó tampoco a la dirigencia de River. Pero... ¿Entendés? Como diciendo, bueno, esto es medio que es un descontrol. Sí, pero convengamos una cosa. Ay, tú ya hablaste. Convengamos una cosa. Lo que yo digo es que hay operaciones en todos los clubes. Y me llama la atención que, sobre todo en un plantel campeón como el de River, de multiplicidad de títulos, salga esta historia cuando, por ejemplo, hace algunas horas, en la asamblea que se llevó adelante en San Lorenzo de Almagro, hubo un careo entre Néstor Ortigosa y el presidente Marcelo en el medio de un escándalo. ¡Espándalo! Marcelo Moretti en el medio de un escándalo. Vos fuiste el que operó, armó la filmación, produjiste el tema de la violencia y todo. Yo esta me la voy a cobrar. Esto no es que trascendió. Esto es oficial porque fue en el medio de una asamblea con todos los socios de directiva. Estaban todos ahí. Entonces, esconder. ¿Por qué sale lo de Michelino? Sale lo de Ortigosa, digo. No sé, ahora me hacen así que no se puede hablar del tema. No se puede hablar de la denuncia ni de la causa. Retiro lo dicho. No, igual lo que dice Luis sí se puede contar porque fue una reunión de comisión directiva de San Lorenzo. ¿Y por qué no se puede hablar de la denuncia? Pero qué porquería, me tienen repodrida con el gozal legal. ¡Eso! ¡Eso! Pero por favor. Por favor, ¿qué más hay que ver? Vimos un montón de... Bueno, ¿no se puede hablar? No. Es ante la duda calle o ante la realidad cállese la boca. Igual no hablamos de la cosa que pasa. De ahora, de otra regla, no podés hablar ni siquiera del golpeador. Ni siquiera podés decir el señor Jota es golpeador. Porque si no le estás dando identidad a los hijos, los hijos se victimizan triplamente. Está bien, pero es contradictorio. Señores, en el caso de Andrés Nara, ¿te acordás que esto es el delito de violencia de género? Esa instancia de parte. Si no denuncia Barbasola, no puede avanzar. Pero el fiscal dijo, no, acá hay una cuestión de orden público porque en la Argentina mueren X mujeres. Está bien, pero hay un dolor acá. Bueno, el mismo argumento tenemos que usar nosotros para hablar. No voy a hablar del caso tampoco porque tampoco se puede hablar de otro caso. que tampoco se puede hablar, en menos de tres horas se cierra una causa sin pasar menores por cámara. ¿Qué pasa? ¿El poder del fútbol es tan grave que levantan un teléfono y un hueso de DC? Esto que acaba de decir Bremer realmente es así. A mí me revuelve las tripas el poder del fútbol. Me revuelve las tripas. ¿Le sorprende? Basta, basta de cubrir, de encubrir y de apañar gente que no merece que la cuiden. Por favor, se están hundiendo con ellos, pero son pelotudos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? En una reunión muy brequita del día de ayer que tu productora ejecutiva, Natalia Palmiero... Palmiero, 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 perdón, estoy con la... ¡Palmiero! ¡Sáquenme la copa! ¡Sáquenme la copa, por favor! ¡Es la prima de Flavia! ¡Palmiero, Flavia! Exactamente, Palmiero. Y compartimos, no se puede ni siquiera decir ni denunciarlo públicamente. No se puede... Pero una pelea de dirigentes no se puede contar como el mundo del fútbol. Una pelea de dirigentes, sí. Bueno, esto lo está contando Luis. Pero en este caso, justamente... Bueno, pero a ver, para el mundo San Lorenzo fue una pelea dentro de la comisión directiva donde el presidente le pide a su vocal que renuncie, el vocal no quiere renunciar y lo acusa al presidente de haber armado toda una historia para perjudicarlo. Bueno, por eso estamos hablando de lo que pasó el otro día. Dami, vos sabés mucho más de... Perdón, 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 perdón. Ya volvemos, Natalia, al tema del que estábamos hablando. Pero pasa que ahora, viste, la situación nos llevó a un tema que es realmente muy urgente. Voy a volver con este comentario, Cari. Dale. Voy a volver con este comentario. También sabe un montón más Luis también de periodismo deportivo, de fútbol, de cómo se maneja. Ahora, no solo quieren que nos callemos la boca los periodistas respecto a denuncias gravísimas... De violencia de género. De violencia de género, hablo en abstracto, sino también en estupideces de la vida privada como la de De Michelis y Evangelina Anderson. Porque te escriben los dirigentes pidiéndote no, no, de eso no hables, no. Y lo desacreditan, por ejemplo, a Tartu que tenía la primicia y dice, inventa cualquier cosa porque es postero, porque es de boca, quiere desestabilizar a River. Y muchos obedecen. Te ponen un dato más con el sueldo, que sobra en el mundo de los clubes. Ese es el periodismo deportivo, cuidan siempre a los jugadores y a todos los clubes, porque cada uno responde a un club diferente. Hay muchos que hacen muy bien su trabajo. No es solamente, sin ánimo de defensa del periodismo deportivo, el que conozco poco, salvo tres amigos. También si no te cierran la posibilidad de cualquier entrenamiento, cualquier nota, termina siendo un paria dentro del periodismo, si no, de alguna manera no te alineás sin lo que te piden. Pero esta pelea es histórica, y no solo por violencia de género, que esto es más nuevo. Mirá, yo he tenido muchos cruces haciendo espectáculos con periodistas deportivos, cuando, por ejemplo, contábamos jugadores que estaban de joda y de fiesta, y los periodistas deportivos lo disfrazaban de, no entrenó porque tiene una distensión. Es verdad. ¿Qué distensión estuvo de joda, borracho, hasta las 6 de la mañana, con chicas en la bolita? Y se nos sorgan y decían, no te metas en la vida privada. Coincido con vos y con Diego Estevez, blanqueemos los departamentos de violencia de género y departamentos de género de los clubes de fútbol. Si lo van a tener como una oficina cosmética para creer que están allornados los nuevos tiempos, no hace falta. Ya cerraron el INADI, ya la gente se dedica a políticos, se dedican a putear en televisión, a agredir a mujeres, decirles soretes, ratas o zurdos a otros. No hiperactúen algo que este tiempo no les está pidiendo, pero no lo tengan al pelo. Si mete goles, la violencia no existe. No es que los tiren al pelo. Si mete goles, no hay violencia de género. Si es una figura, no hay absolutamente nada. Ya ha pasado en boca eso. Eso que acabas de decir es tal cual. No solamente si mete goles, la violencia no existe. Si mide, la violencia no existe. Porque la violencia no es solamente de un hombre hacia una mujer. La violencia es entre mujeres. Hay violencia por todas partes. Siempre. El pico es tremendamente violento. Más lacerante inclusive que un puñetazo. Así que bueno. Me sumo a lo que dice Diego, de cómo trabaja cierta corporación mediática en acallar. Hay una denuncia tremenda que se hizo pública al jugador Borja, otro jugador de River. Sí, claro. La escuela ve que el niño estaba raro, estaba retraído, no hablaba con sus compañeros. Lo llaman, le preguntan, ¿qué te pasó? Le ven una marca en las pantorrillas. Sí. Y el niño dice que le pegaban en la casa. Sí. Pero por favor, no cuenten nada en mi casa, porque si no me van a volver a pegar, dijo el niño. Wow. Entonces, la escuela, como todos pretendemos que haga una escuela. Hizo lo que debe. Hizo lo que debe. Hizo lo que debe. Por supuesto. También hubo un organismo público que se entrevistó con los padres. Ahí va. Y con lo menos le dice acá, no pasó nada. Ahí va. Por eso te digo. Los padres nunca ejercieron violencia. Pero qué raro que todo se resuelva así rápidamente. La cámara GESEL funciona tan fácil, digamos, la pido hoy, la hacemos mañana. Por eso te digo. Ah, viste, pará, porque no es así. Por eso te digo. De nada funciona así. No es tan rápido. No fue mañana, fue a las dos horas. A las dos horas. No fue mañana. Pero no hicieron cámara GESEL con ese asunto de Borja. Una entrevista con los padres. Le dijeron, ah, bueno, el niño puede volver a su casa. Sana, sana colita de rana. Está sacado un azúcar. Por eso te digo. Es muy fuerte lo que está pasando, de verdad. Es muy fuerte. Y la verdad, tenés razón de enojarte. Es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Pero bueno, nada, viste. Es lo que vivimos. Ley de causa y efecto. Si no se garpa acá, se paga en algún otro momento de la vida. En algún momento se garpa. Es así. Bueno, chicos, ¿a dónde quieren ir? La miran mi producto GESEL. Volvemos a Demichelli. Me llamó la atención algo. Una crisis matrimonial al lado de todos los temas que recién estuvimos tocando es nada. Perdón, ¿quién no tiene una canita al aire? Decía Mr. Preference. Ah, bueno. O el conde y sué también. Bueno, pero tiene que estar hablado en la pareja, ¿no? Si están esos permitidos o no están esos permitidos. Pero me llama la atención algo. Me estaba fijando en la cuenta de Instagram de Evangelina. Y no sigue a Martín de Michelis. ¿No lo sigue más? No sé si no lo siguió siempre o no, pero por lo menos ahora no lo está siguiendo. Por lo menos me aparece Giorgi de Michelis, Lola de Michelis, Batman de Michelis, Fabiana de Michelis. Martín de Michelis no me aparece. Otra pareja que estaba fenómena en los Martín Fierro. Sí, no sé. Habría que checarlo, ¿no? Yo la vi a ella, que estaba radiante como siempre. No sé si estaba de Michelis con Evangelina, pero Evangelina estaba en los Martín Fierro. Evangelina estaba. ¿Estaba dentro? Evangelina, sí. No, que yo recuerdo no lo vi. No lo vi. Bueno, pero hasta ahí no sé. Sí, sí. Puede ser una crisis fuerte también. Ay, sí. Vemosle lugar a esa... Tienen una familia hermosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?